Bueno, venga, vamos a grabar esta partida, vamos a perder y destrozarlo todo, ¿vale? Ah, sí, paga, cabrón. Paga la coca. Que mañana el Netflix, hijo de puta. Que mañana pasan el pago, tío. Ah, sí. Yo solo te aconsejo que no le debas dinero a un valenciano, ¿eh? Pues si me lo deben a mí, ¿qué coño? Lo deben al Deadpool. Bueno, pues no le debas dinero. Peor, peor. Que Deadpool es un valenciano camuflado. Me he perdido con lo que dijo lo antes. Hostia, el otro día... ¿Has visto el vídeo del eulogio del equipo de elite de youtubers? Sí. Que sale uno que hace de valenciano y me dice, hostia, tú, nano, ¿a qué por dónde se sale, tete? Y yo decía, hostia, puta, que salga. Eh, Koki, gracias por elegir personaje. Eh, Marvilsaurio quiere ser mi amigo. Ah, ese que era tu... tu billibert. Ese, sí. Ah, vale. El deadliver, jajaja. Koki, Koki, ¿no vas a jugar o qué? Pero, 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 de vez en cuando. Ah, no te preocupes, como nosotros. A Koki se lo ha comido alguien. Del fin. Debe estar el perro ladrando o algo. A ver, Marvin. Si el perro estuviese ladrando, tendría el micro. No te preocupes. Uno. No. No he matado a ninguno, he matado yo a dos. Aún lo he matado, no me jodas. Vale, pues has matado a algo. ¿Cómo es? ¿Cuántos sois? Eh, Marvin, a ver. Lo primero, ¿qué edad tienes? 28. No. 28, no. 29. Espérate que lo diga él, hombre. 30. 5. 5. Drone. Hostia, Koki. Pero, ¿levas escopeta con el recluta al menos? Hazme un ojerito aquí entonces. No, no. No, no, atracasó. Quita. 19 años. Madre mía, así es de tu edad. Puedes llegar con él. Así ya tiene algo. A ver, puta mierda, agujero, tío. Pero, a ver, Nati, si es un sexy pole alemán, no puede hacer nada. Pero yo que sé. Ay, que no me quedan. Pero si no es alemán, Nati, que es... Eh... Mallorquin. Mallorquin. ¿Ah, sí? Mira, hoy me han entrado unos terrenos de Mallorquin. ¿Ah, sí? ¿De dónde? ¿De qué sitio? Al Aro, Al Aro. Al Aro, no sé, sí. Ni los he mirado. ¿Eh, dónde? Al Aro. He visto cosas de Al Aro. Al Aro. Al Aro, ¿puede ser? Al Aro, vale, ok. Creo que sí. Buen sitio, caro. ¿Es caro? Si sale caro, es normal, ¿no? Al Aro es caro, sí. ¿Está aquí en la abierta? Ah, vale, estaba, creo ahí. Sí, Al Aro es bastante caro. Es una de las zonas pros de Mallorca. Hay un dron aquí, dentro. Dentro, arriba. ¿Pero qué pasa con el Marilón Montero? Es que es tonta de cojones. A ver, eso ya lo sabíamos, pero... Me lío. Pues que aparte de ser tonta es patata. Denuncia a sí misma por conducir una moto sin casco. Eso... Venga, chaval. ¿Solo le he quitado media vida? A mí hoy me han casi puesto una multa por la mañana por ir en bici en dirección contraria. Al trabajo. Aquí no es un delincuente. Pero lo de la Marilón Montero es real. Sí, seguro. Por lo tonta que es. Oye, ¿viste la noticia? Es que hay empresas que están empezando a pagar a sus trabajadores porque vayan en bici, tío. Es que eso supone... En España hay muchas empresas que lo hacen ya. En Alemania muchísimas lo hacen también. Aquí en España lo que haremos será comprar un casco, ir en el coche y aparecer. No, no. Llevarla a bici de maletero. Exacto, tío. En Alemania lo contro... Ay, mira mi chaleco. En Alemania lo controlan, eh. Gamak 331. Gracias por el follow. ¿Habéis visto mi super escudo aquí? ¡Wiii! Cuidado, Koki, que han abierto ahí arriba, eh. Igual tienen tiros. ¿Nuestra gente piensa entrar? ¿Cómo está el tema? No han abierto ahí al fondo. Hay un dron ahí. Había un dron ahí. Parece que han... Han abierto en la de arriba, eh. Y me han matado. A mí me han matado en el principal hall. Un recluta mitad de vida y le veo a un termita. ¡Uuuu! Estoy ciego. Ha bajado alguien, eh. ¡Ah! Que ciego me ha dejado, por Dios. No solo dentro del juego, por Dios. Estoy ciego, ciego. Ha bajado a alguien, por ahí, Koki. Estoy contento. Ha bajado a otro. Sí, han bajado dos. ¡Abren! ¿Cómo me ha hecho follow a alguien que no está en la lista de viewers? Flash. ¡Ah, qué bro! Es Black, verdad, caso. ¿Has visto dónde me ha dado? ¿Cómo coño no le he dado, tío? No, no. Digo, ¿dónde me ha dado a mí? O sea, estaba ya, me he escondido. Ah, bueno, ya, ya. Quedan 20 segundos, chavales. Es un blabber lo que hay ahí, Luna. Si entra que lo reviente, Koki. ¡Oh, qué lagazo! Cuidado, la puerta. Vale, ¿lo habéis tirado? ¡Mierda, por ver! ¡Un pasillo! ¡No, el levante! Hay uno que está herido, eh. ¡Ah, el puto escudo, tío! ¡Levantado, en serio! ¿Por qué te lo dejáis ir? ¡Ah, mierda! ¡Ah! No sé cómo dejáis que se le levantara, le he tumbado. ¿Es de Thatcher? ¡Había dos! Claro. Había uno que se había comido una trampa o estaba tirado en el suelo o algo así y lo he levantado. Es cuando he mirado arriba a la esquina, creo que solo he visto dos imágenes. Quería creer que solo quedaban dos. Y cuando he matado uno... Tío, lo que pasa, ¿estoy por Whatsapp, pollo, que es la actuación de mañana? La del jueves, sí. O sea. Puto Blackbear, tío. Es que si te quedas solo contra un Blackbear, ya puedes suicidarte si quieres. Es que se le lengua la traba cuando empieza ahí. Tío, 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 tío. ¡Piu! ¡Piu! Cierre la ITV es comida. ¡Pu**. No son polígonos. Se venían 5 metros. ¿Sabes? Con 50 euros menos. ¡Pu**. ¡Pu**. ¡Pu**!!! ¡Pu**. 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 Estoy yendo abajo. ¡Pu**. 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 Lunatic, ¿lo dejas ahí en la cocina? No, está aquí Pero no lo marques El microondas, el microondas, fuck it Me la ha petao Con la freidora, da igual Corre, 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 corre Corre, 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 corre Wow, han salido ¿Ven que qué manía tenéis? Han salido ¡Eh! Yo no he venido... No sé yo, ¿de dónde? ¿Arriba? Desde el garaje Garaje, la puerta Se habrá ido para abajo ¿Quién era el pulse? La... La mueva De verdad, tío A ver, ¿quieres que te abra, acaso? No, ya entro por aquí No, déjalo, déjalo Vale Tírame un drone y ya está Puta suerte he tenido Uy Aléjate, aléjate mejor Oye, ¿dónde estaba? En el billar Podría sitio pokearme Vale Voy a dejar otro Vale, nada más bajar están enfrente Se acerca Chapao, creo Chapao, creo ¿Quieres que baje ahora? Pues ya ha bajado Vale ¿Tienes un drone? Eh, sí ¿Pero tiras, por fin? Puedo ¡Hola, drone! Uy Aquí dentro no hay nadie Hay un mute en la puerta No puedo ir para allá Pero a la izquierda Está todo sin tapar Es decir, ahí podemos petar agujeros Vale, ahora, controla Controla esta... Vale, lo intento ¡Ups! Joder, ¿en serio le ha pegado la mierda esta? Ese láser delator A la izquierda del todo ha visto un láser, Koki Nakaspo, ¿quieres que pete aquí a la izquierda o algo? Eh, no, creo que... Puedes entrar con el drone otra vez que ya te roto los mones Eh, eh Voy Sí A ver... Cuando entras... Eh... Girando la esquina para atrás hay... Uh, hay dos, tres Están todos, creo Cuatro... Sí, están todos Al lado de la bomba Menos uno, menos uno, falta uno Menos uno, falta uno Le ha tirado al falso Es que es para flipar Yo de verdad no entiendo esto Venga, tío, pero cuántas veces hay que darle en la cabeza este Pierna, derecha, que diga Y está haciendo vida, tío ¡Flipante! Venga ya, tío Madre mía Cinco tiros en la cabeza le he dado Madre mía No entiendo lo de la cabeza le he dado Yo no he entendido lo de la cabeza, pero bueno Ya... Ha sido muy falso A ver... Pero bueno, es lo que tiene 175 de ping Y el otro 39 Yo estoy en 43, tío, no puede ser, es demasiado Sí Yo estoy en 80 No entiendo vos Mano si lo meto en 80 Venga, vamos a hacer el... el informe previo, por si acaso Wonderful, por si acaso, nunca se sabe A ver, Mati Por las tres para poder muy alto, ¿eh? Pues a ver si te pones las pilas Ya, a ver si te pones las pilas, tío, que estás abajo el todo Madios mía ¡Suscríbete! 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 ¡Oh, Cervantes también puedes llamar! Dos ¡Sí! ¿Has matado alguno? ¡No! ¡No! ¡Hay otro! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡No! Es que no me puedo subir al bater ¡Vamos! ¡No! Pues aquí va Vale, vale. Me han visto con un dron, o sea que saben que estoy aquí Vale, pues voy a intentar que... ¿Nos quedamos los dos aquí? Sí Me voy a... garaje Mira, ¿ves? Están aquí rompiendo, ¿eh? Eh... Creo que van a tirar un dron Ah, abierto, ¿eh? Ah, vengo. Voy a echar un RostarCraft, no joledas. Ah, vengo. Guau. ¿Desde dónde? Desde arriba, de la visación del lado. Oye, nos han visto con dron, eh. Hay que huir. Yo me he ido, yo me he ido. Ah, pues ninja ha pagado, eh... Voy, voy. Pues si vuelves tú, yo me voy para allá. Vale, listo. Aquí dentro, eh. Arriba hay uno, cuidado. ¡Suscríbete! 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 De verdad no le he dado, tío. Esto es Blackbird. Tengo aquí. Drone. Seguir. ¿Desde donde? Arriba de... Es de verdad, tío El BlackBerry no se puede matar ni desde abajo, tío Esta mitad del mundo Está ahí, Lunatic No te cruces, no te pones Oh, coño, no... Venga, tío A un suelo Spar 4 es A 4 Un amigo El colega, tío Ha entrado uno Ya, pero es que no puedo hacer nada, tío No puedo salir de aquí Ha entrado en gimnasio 1 Estoy muerto Ah, tío, es que tarda 3 horas en cambiar de arma, tío El cambio de arma es más rápido y finalizar al 2 que con la rueda del ratón, eh Sí, lo tengo Ah, vale No está cosulando a hacerlo con el número, tío Ya, pero se nota Joder Vaquero 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 Voy, voy, voy No voy Va a claseado Joder Bueno, pues uno menos ¿Coki? ¿Coki sí está? ¿Seguro? Ah, sí Pollo, a lo mejor no te fías de mí, ¿o qué? No, no, es que salía el simbolito de vaquero que se ha puesto en tu posición y por eso... Coki, no te pongas violenta, eh Que bastante tenemos ya con Lunatic No, sí, está cabreado el pobre, eh Ha enfadado Estoy entrando Está en el garaje Sí, en el garaje Pero no habían ganado Ah, no, en el garaje no han... ¡Hija! ¿Cómo vamos? Con 0-3 Pero ahora remontamos, no te preocupes Ha sido mala suerte solo 10 segundos 5 segundos para ir Biohazard, el container located, proceda a la ubicación Cuida puertas Ojo, spawn La puerta está cerrada Buena Deadpool Que venía del otro lado, ¿no? Pull, ¿te vienes conmigo a dinero? Bankart ha entrado en el juego Pinkart Ha entrado alguien por ti, vaquero WTF? ¿Por qué? Pero si eso es igualada Si, a ver que se puede hacer Pero que no es lo normal Se ha ido el... Uno de ellos para abajo No, no, eres igualada, no puedes meterte a nadie Si, si, pueden ¿En serio? Oh, oh, oh Pues nada, ganar ¿Te vayas piñas alguien? Yo Voy El que has matado estaba arriba No, abajo Cuidado pollo que había... ¡Ven! ¡Ajoder, tío! ¿Pero qué es esto? ¿Yo no puedo darle a través de los putos hierros o qué? Y la cámara, por dios Está ahí en el suelo Venga, tío, esto es flipante Que repetición masquerosa, tío No Uy Qué asco, tío ¿Qué ha pasado pollo esto? Una granada que nos ha hecho daño a Kuki y a mí Yo no ¿Ah no? ¿Puedes abrir Kuki o no? Han abierto una ventana, eh, cuidado Ah, vale Vale Voy a joderles un poco Ahí va ¿Arriba? Sí Hay dos abajo, eh Ahí hay uno Ahí hay uno Hay una cámara aquí Aquí están ¡Abajo! Si Ah, ha salido fuera, tío Ah Por arriba ha salido, ¿no? ¿Alicesas de dinero, tío? Jajajaja Abajo Eh... Dacaso Ah, buena Oh, qué buena de acaso Buena, buena, buena No, estaba claro que con Vaquero hemos perdido Era con el nuevo, hemos ganado Y ya salió, no ha jugado todavía Pues Vaquero, quedas expulsado A mí nunca me ha pasado que me hayan metido a una persona De repente Sí, a mí es buena de ese A mí en casuales, sí, pero en igualdad Es una putada que te metan con un 0-3 ¿Sabes? O sea, es... Vale, pues venga ¿Qué nivel es? Motivación 0 44 Informar de comportamientos sospechosos Yo solo, por si acaso Siempre podemos intentar expulsarlo A ver si mete en Vaquero No, pero eso hubiera sido antes, tío ¿Te imaginas que ahora lo he hecho? El sistema Fairfight, me parto del culo ¡Salecos! Otra vez aquí, tío Mira que os gusta Mira que os gusta encerraros en un puto bunker, eh, tío No lo entiendo Eh, yo no elijo, yo nunca elijo No sé quién elige El que elija es tonto ¿Vais a cerrar allí? No Pues cierro yo Koki, ¿vuelves? Más c***o, ya lo llevo Jijiji, que gilipollas Tienen un drone aqui Sii Eh, Lunatic vas a estar cerca de donde estas ahora Si, por? Porque te he puesto una bombona de gas detras Y vuelven a bajar Eh? Te he puesto una bombona de gas Ah, eso A que no se ve Porque cuando bajen por aqui La mena mierda Pero bueno Quiero cerrar la puerta esta por eso Es que esta Koki ahi Toco aqui Ah, te la cierro Pero claro que si no Ese es un lugar fuerte en la que la cerrada La puerta esta reenforzada Vale 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 Me has roto la de ahí arriba, ¿verdad? Coqui, sí, donde está Coqui. Vale, o sea, apártate por allí, porque si bajan les tiro... Vale, vale. No, hay trampa, si bajan también no. Vale. Vale, pues sí hay trampa. Un drone. Por la puerta han tirado un drone. Oh, ha entrado otro. Acaso lo tienes al lado. Joder, ¿en serio? ¿Le has dado? No. No. Muerto. Granada. Te van a petar el humo. A ver si con suerte no lo han hecho. Sí. Pinkard, ahí te van a matar. Han disparado desde arriba a la trampa. Buena, de pull. Me da el termita, creo, eh. Creo que están todos por garaje. Joder, a dos tiros. PSD pull, venga, matalos a todos. Cuidado, Lunatic, que he puesto otra bombona, eh. Vale, vale. Ahí sabe cuando voy a salir y cubro la puerta al fondo. Siguen aquí arriba, creo, eh. Los estoy escuchando. Estoy aquí al lado. Si baja, los veo lleno. Estoy mirando a la puerta al fondo. Ahí tú ves que la venza. Con el susto, con el 104, por Dios. No, Black Bear, de verdad, tío. 20 segundos, aguantad. Lo he tirado. Uy, lo he matado. ¿Quién queda? Ni idea. A Twitch, seguro. 10 segundos. Creo que no viene ya. ¡Ah, el Thatcher! Ya no le da tiempo. ¡Uf! 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 ¡Casi! Le he dado, tío. Yo lo he visto ahí. Y lo hemos disparado todo en la cabeza. Y todos con el humo ahí del porro. Eh, le he saludado, tío. En la repetición. Lo he visto. ¡Ha sido muy buena! ¡Hostia, qué buena! Ha sido un goodbye, my lover. Goodbye, my lover. A ver si me acuerdo de mañana de hacer un highlight de esto, tío. Ha sido muy bueno. Tío, les iba a poner el humo. Tío, ahora que ya vamos a ganar les he hecho el humo ahí de risas. Tenía que haberlo echado. Lo hubiera pillado bajando. No me lo habéis dejado. Estaba ahí esperando una hora. De bajar ahora. ¿Cómo vais? Pues dos, tres. Ha sido, oíste, tío. Te vas a ganar. You need to locate the biohacker. Eh, mira, mira que eres dañador de la moral. Ah, ya, donde duele. El gimnasio, hay... taller. ¿Es eso? ¿Es el barco del taller? El biohacker. El biohacker. No se le he hecho una mierda, tío. No está en taller, está en dinero. No, no. Están en el garaje, tío. Están en garage. Ah, nada, nada, nada. Cuánto cabrón. Es que antes no sabía usar el plan, pero ahora sí. Voy a dejar uno en dinero. Oye, Oval no venía hace un rato largo. Estaba en el coche. Una hora en el coche. Cuidado arriba, eh. Ojo la postecica, eh. ¡No! Ah, se ha bugueado. ¿En serio? Si Joder, colega Yo creo que ese es uno de los bugs más críticos que deberían arreglar ya Si, en el siguiente aparcio lo arreglan Pero el siguiente debería haber salido hace 3 meses ya Eso si Oh, Koki, si no está tapado ahí, si quieres te abro yo Con la Ashe, espera, te abro Koki, con la Ashe Ojo Ah, mierda, el otro si estaba cerrado, no me salían a mi los pinchers, no los veo ¿Quieres que me trae un drone Koki, un momento? ¡Venga, hombre! ¡Venga, hombre! ¡Oh, tío! El mute arriba, tío. O sea, se está moviendo y me mata. A ver, está la... ...la Valkyria enfrente. ¿En serio? ¿What? Me ha bajado uno. Uno me ha salido y me ha disparado. Si eso, se mueren algún día. ¡Gracias! 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 ¡Baja, coño! ¡Baja, coño! Eh... De esa vuelta por la... por atrás Está la puerta pequeña abierta Y arriba puedes pillar al mutuo igual ¡Oh, venga! ¡Coño! Me estás contando que no se ha morido No, vete por atrás Por la puerta pequeña Vale, aquí ya ojo, eh Vale, arriba Tienes la... no, no, dentro, arriba Ahí, arriba Ojo derecha, ojo derecha ¡Venga, tío! ¿Qué me estás contando? ¡Pero qué tiracos es eso, por Dios! ¡Pero si no me ha dado! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía!